Las Fuerzas Armadas del Perú se encargan día a día de la defensa de nuestro país. Su finalidad primordial es garantizar la independencia, la soberanía y la integridad territorial de la República. Para eso se preparan, se entrenan y se instruyen. Con responsabilidad en una estructura que desarrolla capacidades militares, disciplina profesional y una columna de valores personales. La nuestra es una patria hermosa y llena de desafíos, y que, bajo cualquier circunstancia, los integrantes de las Fuerzas Armadas están dispuestos a enfrentar, sea en la fría cordillera, en la penumbra de sus selvas o en la vastedad de su mar territorial. Nacidas con el país, nuestras Fuerzas Armadas han trascendido al tiempo y el espacio, defendiendo sus intereses de ambiciones externas e internas, trayendo el desarrollo, la paz y buscando la unidad y la comunión de todos los peruanos. Ha estado en los mejores y en los más duros momentos de la nación, sin abandonar su horizonte. Ahora, este 2020, a puertas del Bicentenario de nuestra independencia, nos enfrentamos a un desafío global que ha cambiado nuestras viejas formas de enfrentar la amenaza de un enemigo. La pandemia del COVID-19 nos ha costado la pérdida de miles de nuestros padres, madres, hermanos, hijos y amigos. Pero también nos mostró que una vez más las instituciones del país y sus Fuerzas Armadas pueden integrar esfuerzos y equipos de trabajos sólidos para ayudar a los peruanos más vulnerables, golpeados en sus economías y en sus propias raíces familiares. Nos convertimos en la primera línea de batalla, peleando casa por casa, calle por calle, de día y de noche, tanto en las grandes urbes como en los caceríos más alejados de su geografía. Este 24 de septiembre es más que un aniversario. Es un aniversario en el campo de batalla, emulando a nuestros antepasados que ofrendaron su vida por el país. Las Fuerzas Armadas renuevan una vez más su compromiso por darnos un país libre, soberano y pacífico para el desarrollo de cada ciudadano y de sus familias. Su compromiso es el país. Sus razones, la patria misma. Feliz día, Fuerzas Armadas del Perú.